Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Filip, sean bienvenidos. Y me dice Omar, ya estamos, pero no estamos, pero sí entramos, pero quién sabe. Pues ya, ahora sí, ya finalmente ya arrancamos con nuestro en vivo. Y de verdad me da muchísimo gusto poder estar con todos ustedes cerrando la semana. Oigan, ya al fin, por fin llegamos al viernes y se antoja de verdad. Ahorita ya, miren, olvidarse ya de las cosas. Ya finalmente estamos pues a un pasito de tomarnos un descanso. Bueno, para aquellos que descansamos sábado o domingo, yo trabajo el domingo. Pero para aquellos que no tenemos actividad el sabadito, uy, es el día que tenemos que aprovechar al máximo. Pero también hay gente que trabaja el sábado, el domingo y descansan entre semana. Sea como sea el caso, yo creo que siempre el fin de semana nos da la oportunidad para estar con la familia y convivir de una manera maravillosa. Bienvenidos a este canal que se llama El Filip. Oigan, una historia que nos han estado pidiendo mucho, la verdad es que pues lo habíamos pensado el hacerlo porque es una carrera tan amplia la de don Enrique Lizalde, que en paz descanse, que tampoco era tan sencillo de pronto recopilar tanta información sobre su vida. Pero resulta pues que al pasito, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, reunimos todos los elementos y hoy les voy a contar una historia fascinante, fascinante. ¿Sabían, sabían ustedes que la familia de Enrique Lizalde, sobre todo por el lado paterno, trae una, es paterno, materno, ay Dios mío, trae una historia de su familia tan interesante, hasta un gobernador en uno de los estados de la República Mexicana, fíjense nada más, muy apegado a un presidente de la República Mexicana que salió huyendo, por cierto. En fin, es una familia de mucha historia, de mucha tradición, de mucho talento, de mucho trabajo, bueno, primo de un gran cantante, actor, compositor, es de verdad un, pues una familia talento, ¿no? A final de cuentas, la familia de don Enrique Lizalde, pero también déjenme contarles que él, independientemente a que venía de una muy buena familia, traía por dentro el rollo político, se le daba a don Enrique Lizalde. ¿Y qué creen? Fíjense que, pues, gracias a toda esta situación, en donde a él le gustaba, de pronto utilizar el poder para ayudar a la gente, y sobre todo a sus compañeros, oigan, le costó prácticamente, híjole, que lo silenciaran durante mucho tiempo, y no solamente a él, a mucha gente que estuvo con él en un movimiento que él hizo, que ahorita les voy a platicar de qué se trata, le quitaron el trabajo a él, a su esposa, y a muchos de sus compañeros en cine, en teatro, en televisión, no lo querían ver en ningún lado, y todo por hacer las cosas bien, digo, también se pasan de listos. ¿Cómo fueron los últimos años? Y, sobre todo, aquel fatídico momento en el que don Enrique Lizalde nos abandona y parte a otra aventura. Bueno, hoy les voy a platicar absolutamente todo que fue lo que sucedió, cómo estuvo también la situación de su funeral, porque tampoco es que haya sido tan abierto, tampoco fue tan público, pero hoy les voy a contar cómo sucedieron las cosas, y cuál fue el legado de Enrique Lizalde, también se los vamos a platicar hoy en este canal, que se llama El Filip. Por eso los invitamos, las invitamos a que se suscriban con nosotros, a que nos acompañen en todos nuestros canales. Tenemos este canal que se llama El Filip, tenemos el canal de La Larido, y tenemos nuestro canal de Dani Saurio, asimismo, todos los canales de Productora 69 y nuestro programa En Shock. Por favor, suscríbanse, regálenos un comentario, déjenos un like, eso se los vamos a agradecer muchísimo, muchísimo, y también les vamos a agradecer que nos dejen comentarios, como, por ejemplo, fíjense, esta noche le quiero agradecer de verdad muchísimo, muchísimo. Son de esas cosas que uno ni quisiera vivir, ni quisiera mencionarlo nunca, pero a final de cuentas es parte de la vida. Fíjense que, ya ven que hicimos un video acerca de la historia y la trayectoria de Doña Lupe Vélez, ¿no? Esta gran actriz que desafortunadamente decidió quitarse la vida estando embarazada. Algo bastante, bastante trágico con esta actriz. Dentro de los comentarios que me dejan en esta, en este video, hubo uno, todos los leemos y a todos les damos la atención, pero hubo uno de verdad que me arrancó las lágrimas, y se los voy a leer porque está, está muy sentido. Dice, el mensaje lo manda, ahorita les voy a decir quién, quién es quien manda este mensaje de verdad tan interesante. Dice, lo manda Arce, y Arce me escribe, muchas gracias, Philip, te agradecemos las horas de entretenimiento que con tu talento le brindaste a nuestra madre, Chenita Lara, formaste parte de nuestras conversaciones diarias, gracias, y desde el cielo tienes una admiradora. Doña Chenita Lara, fíjense que era una era, desafortunadamente, hoy ya no está con nosotros, hoy ya está en un lugar mucho mejor, y esperemos que sí. Y ella nos acompañaba todas las noches en las transmisiones del Philip, escuchando las historias de aquellos actores, de aquellas actrices y cantantes, de su tiempo, de su época, todos estos actores que muchos de ellos incluso ya son olvidados, y que los hemos retomado aquí en el canal del Philip. Doña Chenita, ella estaba siempre al pendiente de las transmisiones, y ahora que ella pues ha trascendido, ya no se encuentra con nosotros, su hijita Arce, pues manda un agradecimiento que no tendría, porque al contrario, nosotros, Arce, estamos muy agradecidos con tu mami que nos haya acompañado, y que en estos últimos años de su vida, en un poquito, hayamos contribuido para que no se le hicieran eternas las noches. Así es que muchísimas gracias a Doña Chenita, le mandamos besos a donde se encuentre, y Arce, muchísimas gracias por escribirnos este mensaje tan, tan, tan sentido, y de verdad, todos los leemos, pero en este, cuando lo estaba leyendo, créanme que, híjole, se me revolvieron tantas cosas que, que, que bueno, simplemente es gracias, gracias de verdad. Y gracias a todos ustedes que nos escriben también a través de nuestro súper chat, como Lupis Le dice, súper noche de viernes, saluditos a huesitos, y por supuesto a ti, Philip, desde la hermosa Ciudad de México, gracias Lupis Le, gracias también a Irma Huswin, dice, buenas noches, Philip, y equipo, aquí esperándote, disfrutando de un rico helado, abrazos, no me digas que se me antojó todo helado, les voy a platicar de que me gustan a mí los helados de zarzamora con queso, son mis favoritos, o los de cerecitas, ay, Dios mío, no me gustan de otros que el beso de ángel, y esos, no, como que no es lo mío, pero el de zarzamora con queso, y el de cerecitas, ay, Dios mío, qué rico, Juanita TC dice, buenas noches, hola Juanita, gracias por estar aquí, Sonia Díaz Herrera dice, muy buen actor y muy guapo, ahorita les voy a platicar esa parte, porque él no se la creía, fíjense, Beatriz Robles dice, hola Philip, huesitos y equipo, cuando nos cuenta la historia de Elvis Presley, dice, feliz inicio de fin de semana, gracias, vamos a contar nuevamente la historia de Elvis, porque lo hicimos cuando todavía estábamos, como que así entra el canal, que de qué hablábamos, cómo lo hablábamos, pero ahora lo vamos a renovar, y vamos a contar historias totalmente nuevas, Margarita Rodríguez Rodríguez dice, buenas noches, bonita noche, todo lluvioso, todo muy lluvioso, ¿dónde llueve? porque aquí, por lo menos en mi pueblo, ni gota de agua, todavía hasta ahorita, Isaura Hernández dice, hola Philip, dice, y equipo, saludos para todos, excelente noche para las hermanas, besos para huesitos, desde Cuernavaca, Morelos, Isaura Hernández, te mandamos muchos besos, también está con nosotros, Valvina Cruz, dice, buenas noches, Philip, saludos a todo tu equipo, muchísimas, muchísimas gracias a ti, y a todas y a todos ustedes que nos hacen el favor de conectarse todos los días con nosotros, en verdad, gracias. miren, elegancia, personalidad, presencia escénica, masculinidad, y un vocerro, no, 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 pero de esas voces que de verdad, uno escucha hablar a este tipo de personas y se cuadra uno, dice, ah, caramba, no, ahí no me meto, porque no necesitaban gritar, no necesitaban ser escandalosos, estruendosos con decir hola ya se derretía uno literalmente porque dice uno esas voces de dónde la sacan cómo es que tienen ese apoyo y ese registro para para hablar tan bonito no estos personajes pero súmenle a todo un hombre muy alto un hombre delgado un hombre con porte un hombre con perros tenía todo prácticamente don enrique elizalde fíjense ustedes que un hombre además de todo muy discreto mucho muy discreto saben que si algo odiaba don enrique elizalde era dar entrevistas no le gustaba para nada para nada de hecho se ponía muy de malas cuando se le acerca bueno los reporteros le tenían miedo y no no porque les hiciera una grosería le tenían miedo porque decían es que no sabemos cómo va a reaccionar el señor y no sabemos si tenga un buen momento un mal momento y mejor ahí nos reservamos además nos acercamos y les pregunte preguntamos algo nunca nos contesta siempre nos dice es mi vida privada no se metan y ahí déjenlo no bueno este personaje llamado enrique elizalde chávez que hoy por cierto tendría bueno no hoy no en este año 2022 estaría cumpliendo 86 años de vida él muere muy joven si muere joven de hecho ahora ahora ruiz muchísimas gracias por tu súper sticker y bienvenida también alma lilian dice tan guapo excelente voz y muy buen actor me encantaba enrique elizalde a mí me ha gustado cómo actuaba don enrique elizalde indiscutiblemente que sí la lula hernández la lula hernández dice buenas noches mi philip hermoso gracias la lula te mandamos muchos besotes bienvenida a este canal también del philip fíjense nada más resulta que don enrique elizalde o enrique no pues siendo ahora sí que para los cuates y siendo muy 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 jovencito él nace en una de las colonias pues populares de la ciudad de méxico pero además muy céntrica muy 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 céntrica y fue en la colonia portales la colonia portales se encuentra al sur de la ciudad de méxico calzada de tlalpan rumba tasqueña pues es así como una zona bastante bastante céntrica y fíjense que la colonia portales tiene tiene zonas muy bonitas y muy tranquilas yo viví en la colonia nativitas que es la colonia que le sigue y pues obviamente eran como mis rumbos y de verdad que se vive tan tranquilamente ahí bien 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 padre pero fíjense que él nace en una hacienda todavía hay el famoso mercado de portales que creen que ahí me iba yo a echar unos unos tacos de carnitas tan sabrosos en el mercado de portales que hay dios no para qué la pones o mar nada más antojas fíjense ustedes que en el caso de don enrique él nace en una hacienda todavía hablamos de la época en la que me en la ciudad de méxico y méxico no estaba llena de haciendas por todos lados haciendas pulqueras haciendas de nequén haciendas había de todo de todas las grandes haciendas en aquel momento y ahí justamente en esta colonia existía la hacienda de nuestra señora de la soledad de los portales y es justamente en donde nace enrique lizalde hay mucha bueno hubo mucha confusión respecto a su fecha de nacimiento incluso al lugar de nacimiento muchos decían es que nació en zacatecas es que nació no sé dónde es hasta que salieron sus hijos y dijeron a ver a ver no mi papá nació un 5 de abril de 1936 y nace en la ciudad de méxico en esta hacienda de nuestra señora de la soledad de los portales dijeron los hijos ya dejen de confundirse y de confundir a la gente ahí es donde nace don enrique fíjense nada malo que son las cosas su papá era fue don ignacio elizalde y don ignacio elizalde era un ingeniero siendo ingeniero en aquellos años en donde la gran mayoría de los mexicanos pues no tenían una profesión y no tenían una profesión porque realmente la mayoría de la gente que vivía en la ciudad de méxico eran personas que venían de otros estados de la república a establecerse al entonces distrito federal y por lo mismo no tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera la gran mayoría esa y por lo menos dos o tres generaciones más no tuvieron la oportunidad de estudiar y en el caso del papá de enrique elizalde don ignacio terminó una ingeniería por esa razón puede ver a un hombre que tenía su buen dinerito la pasión de este señor además de don ignacio además de ser un ingeniero y muy bueno piense que le encantaba le encantaba dibujar era buenísimo buenísimo don ignacio para para dibujar pero también para la poesía le encantaba escribir y escribir y escribir y escribir poesía tan es así que enrique siendo muy chiquito declamaba poesía escrita por su padre por eso es que se educó la voz y por eso después adquirió esa voz así tan bonita porque declamaba su su poesía y la poesía que escribía su papá bueno pues total resulta que este hombre ignacio se casa con una muchacha muy 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 bonita llamada maría luisa chávez garcía de la cadena quién era esta mujer fíjense que esta muchacha maría maría luisa era una mujer que venía de una de las familias pues más importantes desde la época del porfiriato y todavía para atrás un gente de de mucho dinero y de buena posición política social y económica fíjense ustedes resulta que quien quien vendría a ser el bisabuelo bisabuelo de enrique lizalde fue un general y político es decir este hombre del ejército y además dedicado a la política don jose trinidad garcía de la cadena fíjense que este este señor jose trinidad fue muy cercano mucho mucho muy cercano a don porfirio díaz a este expresidente de méxico por quien se hace la revolución mexicana y que a final de cuentas tiene que salir huyendo no y se fue a exiliar a francia porque pues las cosas aquí estaban él quería perpetuarse en el poder y resulta que hubo un movimiento armado hay miren ahí está el general trinidad garcía de la cadena miren nada más bueno fíjense que él fue la el bisabuelito de este nada más ni nada menos que de don enrique lizalde bueno pues resulta que este hombre que estamos viendo aquí en pantalla bisabuelito de enrique también fue gobernador de allá de zacatecas le fue muy bien como gobernador a este señor tan es así que lo proponen para que se convierta en candidato a la presidencia de la república la presidencia de méxico en las elecciones de mil ochocientos ochenta mil ochocientos ochenta no pudo haber sido presidente de méxico no lo fue pero estuvo entre la terna miren pues resulta que fue tan importante este personaje que al día de hoy sus restos reposan en la rotonda de los hombres ilustres de allá de zacatecas un nombre muy muy reconocido y obviamente pues su nombre está escrito en los libros de historia principalmente de allá de zacatecas porque por la importancia que tuvo al haber sido gobernador bueno pues resulta que juan ignacio el el padre de enrique y maria luisa pues se conocen se casan y resulta que tuvieron siete hijos de hecho de los siete hijos que tiene el matrimonio de maria luisa con ignacio uno de ellos es eduardo y eduardo un escritor además de todo muy prominente escribió libros como odessa de canela y el tigre en casa también escribió antología impersonal y una cantidad de libros tremenda no uno de los hijos eduardo uno de los hijos de enrique lizalde bueno uno bueno enrique lizalde tenía mucha familia mucha uno de los primos de enrique lizalde fue nada más ni nada menos que el mismísimo óscar chávez fíjense fíjense el óscar chávez aquel personaje que hizo la película de los caifanes con julissa y que se convierte en el caifán mayor un hombre que además fíjense arreglista músico compositor actor una eminencia don óscar chávez no aquel que cantaba por ti hoy dejé de pensar en el mar por ti se acuerdan bueno él era primo de don enrique lizalde bueno de toda la familia lizalde pues bueno cuando enrique estaba chiquito ya habían pasado los mejores años de su familia ya había llegado la revolución ya habían quitado y sacado a la mayoría de los hacendados de sus grandes haciendas para dársela a la gente como dicen la tierra es de quien trabaje fue él fue el lema no de la revolución entonces habían repartido las tierras de todos estos hacendados obviamente cambia la situación política y económica de méxico y enrique ya no le tocan estos años de riqueza de su bisabuelo de su abuelo de su padre ya no le tocan pero tampoco es que haya sido un hombre pobre no 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 le tocó pues todavía y disfrutar de una vida cómoda pero gracias al trabajo de su papá no por el dinero heredado de los abuelos ni de nadie no tenía una vida tranquila es decir no le faltó no le hizo falta nada pero sí vamos vivió dentro de los límites no está entre lo normalito bueno pues resulta que gracias al trabajo de don ignacio el papá y que viajaban mucho porque era ingeniero y lo mandaban a diferentes plantas de la república siempre vivieron en diferentes lugares él nace en la colonia portales pero de ahí se fueron para zacatecas anduvieron por todos lados de hecho prácticamente la familia lizalde la familia lizalde conoce todo el país se van para para todo el país y uno de los lugares favoritos de enrique era puebla que chulo es puebla dicen por ahí bueno era su lugar favorito porque desde ahí se miraban los buenos se miran hasta el día de hoy los volcanes el popocatépetl y el istacíhuatl tiene un clima bien bonito puebla es lo más cercano bueno dentro de las ciudades más cercanas a la ciudad de méxico tiene un encanto puebla y en cualquier lugar en cualquier pueblito ahora si valga la redundancia de puebla es precioso no todo es precioso a qué chulo es puebla pues obviamente así se dice y este lugar se convierte en el lugar favorito de enrique lizalde bueno su hermano eduardo y enrique eran los más apegados a su papá a ignacio y por qué pues porque don ignacio independientemente a su labor como ingeniero ese pal se la pasaba escribiendo poesía todo el tiempo y además escuchaba música pero don ignacio no escuchaba cualquier tipo de música solamente la música clásica era lo único lo único que escuchaba y a los chamacos tanto a eduardo como a enrique les encantaba y entonces cuando don ignacio terminaba de escribir alguna poesía a enrique principalmente le decía a ver hijo lee y declama esta poesía y entonces el papá lo dirigía el niño siendo chiquillo pues empezaba a decir o tus ojos hermosos no 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 así no es le decía y lo empezaba a corregir oigan cuando menos se dio cuenta ya tenía un vocerrón este chamaco bien educado bien 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 educado pero además también les enseñó a escribir tanto eduardo como como enrique les enseñó a escribir poesía les enseñó a amar los libros tan es así que eduardo se hace escritor y enrique pues al paso del tiempo tiene mucho que ver también con el asunto de las letras entonces para ellos dos en especial a los a los siete los querían mucho pero en especial enrique y eduardo fueron los que más estaban apegados con su papá y tenían este tipo de cercanía con él bueno pues resulta que entre los viajes que efectuaba toda la familia lizalde pues estudiaron los chamacos entraban a un a una escuela se salían entraban a otra y así porque andaban viajando todo el tiempo y así es como finalmente llegan a su etapa de tener que elegir una carrera a estos dos muchachos enrique entonces pues empieza a estudiar literatura fíjense que él empieza pues a estudiar todo lo que tiene que ver con las letras pero ya estando dentro de la escuela se dio cuenta que esto no lo hacía feliz y dijo es que este hobby es como de mi papá no es mío entonces pues sí está padre saber de letras pero no y enrique sí no perdón eduardo eduardo decía a mí me encanta él se hace escritor de hecho entonces cuando cuando se da cuenta enrique que lo suyo no eran las letras dijo entonces qué hago qué hago dijo ya sé me voy a meter al conservatorio nacional de música todo mundo me dice que tengo bonita voz y que mi voz es maravillosa y que bla 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 y sobre todo a las chicas no le decía que tenía una voz muy bonita entra al conservatorio nacional de música y empieza a estudiar ópera fíjense nada más una cosa muy muy extraña no ver a don a don enrique lizalde cantando ópera bueno pues ya estando estudiando ópera y miren que era de los mejores estudiantes ahí en el conservatorio y que no todo mundo puede entrar al conservatorio necesitan edad necesitan talento se necesita dinerito también no cualquiera pues enrique era de los mejorcitos pues ya estando ahí dentro del conservatorio pues resulta que dijo ay no esto tampoco es lo mío como que no me agrada como que no me gusta obviamente enrique cuando llega ya llega con una voz educada que su papá pues la había lo lo había educado a lo largo del tiempo para él hubiera sido muy fácil convertirse en un cantante profesional pero él dijo esto no me gusta pues resulta que entonces les dice adiós no a sus compañeritos de ahí del conservatorio y empieza pues obviamente el hacer pues a buscar y el problema en realidad no era que no tuviera buenas calificaciones que fuera mal estudiante de hecho era muy seriecito mucho mucho muy seriecito y bastante estudioso entonces el problema real de él es que no sabía qué hacer con su vida no tenía ni la menor idea lo único que sabía es que la lectura le gustaba pero no como para estudiarla entonces lo que hace él como para fomentarse un poquito más el arte de la escritura y de la lectura empieza a obsesionarse con comprar libros compraba uno y los leía todos compraba uno compraba otro 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 cuando se dio cuenta porque su mamá tenía cajas y cajas y cajas de libros no pues se dieron cuenta de tanto libro que ya había comprado enrique que de pronto le dice su mamá sabes que hay que comprar no uno muchos libreros hijo para acomodar todo tu cochinero que tienes ahí porque ya son muchos libros armó ahí en su casita una biblioteca tan bonita que ese que enrique junto con su papá con don ignacio se sentaban ellos y en sillones diferentes al leer los libros que tenían de su gran biblioteca que llegó a tener algo que a ellos a los dos les daba mucha satisfacción bueno de hecho a eduardo también obviamente enrique al leer tanto se convierte en un muchacho muy culto mucho mucho sabía de todos los temas su sus conversaciones eran muy muy enriquecedor enriquecedoras el problema es que era muy serio y muy callado bueno imagínense ahora sí que con con el nivel de gente que se juntaba enrique que cuando él estaba en la escuela tuvo un compañerito que también le encantaban los libros le le gustaba no escribir y la poesía y todo esto este muchachito en aquel entonces resultó ser nada más ni nada menos que don carlos monsiváis y entonces carlitos monsiváis iba a la casa de enrique y ahí se ponían a estudiar y se ponían a leer sus libros y bueno fue su gran cuate carlos monsiváis de enrique elizalde miren tan es así que enrique se empieza a memorizar diferentes obras de teatro porque ya compraba libros de todo de ciencia de cultura de arte de teatro compraba todo él se llega a memorizar algunas obras no algunas obras de teatro completitas porque además tenía una muy buena memoria miren nada más don don carlitos monsiváis bien chamaquito pues pues se veía igualito verdad no más con su cabellito blanco bueno pues resulta fíjense que entre este grupo de intelectuales que enrique sin saberlo ya era un intelectual no ya era así como de de otro nivel pues resulta que empiezan a organizar un taller de teatro prácticamente como clandestino porque ni siquiera es que lo que fuera la luz pública y este es este teatro o esta organización de teatro secreta se reunían en una casa de la colonia roma que era lo que pasaba en este lugar en este lugar se juntaba un grupo de personas talentosas cultas que les gustaba el teatro improvisaba bueno no improvisaban montaban obras de teatro ahí perdón montaban obras de teatro y las presentaban y la gente que asistía a verlos a este club era por invitación nadie podía ir así del público compra un boleto nada solamente era por invitación que era lo que pasaba y que era lo que sucedía que ni los actores cobraban ni el público pagaba era simplemente por el hecho de ir y disfrutar el teatro nada más no finalmente pues no era una organización con fines de lucro eran como puros amantes del teatro nada más resulta que uno también de los que estuvieron ahí obviamente óscar chávez su primo ahí también estaba pues también un intelectual ahí estaba en este grupo estaba carlitos monsiváis resulta que óscar chávez en algún momento que era muy amigo de rogelio guerra lo lleva a este grupo de teatro y entonces cuando entra ahí rogelio guerra dijo ahí no esto está muy raro está como muy oculto muy secreto no 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 qué raro y dije y le dijo a óscar chávez yo ya me voy ahí te ves de repente le dijo no 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 es que esta organización la la dirige mi primo mi primo se llama enrique y él es muy bueno te lo voy a presentar le presenta este a enrique a don rogelio guerra y cuando lo vio así grandote serio con ese vocerrón como que dejó de desconfiar porque dijo bueno pues no creo que este señor este muchacho se preste como para hacer fregaderas y le dijo a ver platícame cómo es el proyecto y enrique le dijo mira aquí nadie cobra aquí nadie paga aquí todos venimos a aprender y a disfrutar el teatro eso es todo lo que hacemos bueno pues resulta que se queda y rogelio guerra y a partir de ahí su carrera también cambió no enrique lizalde durante toda su vida había sido un muchacho tranquilo bien portado pues un niño obediente siempre lo había sido siempre porque el carácter de él era así pero además era un muchacho muy callado enrique era calladísimo y todas sus cosas personales siempre se las guardó para él no era como el comunicativo no que es más imagínense a qué punto que cuando le dolía la cabeza ni siquiera le decía a sus papás que tienes enrique no estoy bien por dentro estaba que bueno imagínense pero era excesivamente callado un hombre un muchacho muy reservado pero resulta que cuando llega justamente a la edad madura la edad adulta y estamos hablando de un muchacho de veintitantos años tampoco es alguien tan tan grande cuando se hace joven resulta que se empieza a dar cuenta de todos los problemas que hay en el país problemas sociales problemas culturales problemas políticos problemas económicos algo que mientras estuvo bajo el resguardo de sus papás no lo veía porque él decía pues todo es perfecto no me faltan zapatos no me falta comida tengo mi casa pues qué problemas puede tener el país pero cuando él sale de su burbuja de cristal se da cuenta de la pobreza se da cuenta de todas las injusticias que ocurrían a su alrededor y a partir de ese momento enrique se convierte en un hombre muy preocupado por tratar de resolver y por tratar de ayudar sobre toda la gente que no tenía puedo recursos para poder hacerlo y miren se convierte enrique lizalde en un muchacho además activista en un hombre que de la manera que él podía y de la manera que él tenía la oportunidad de hacer apoyaba para que el mundo pues obviamente cambiara no para que fuera un mejor lugar para vivir bueno pues resulta que en la época de muchas guerras en el mundo de mucha crisis de mucho todo empiezan a armar toda esta gente que que estaba en el teatro empiezan a armar también como como grupos en donde hablaban justamente de las injusticias que ocurrían y no solamente en méxico prácticamente en todo el mundo ellos querían un un cambio pues resulta que se hace militante de la liga leninista que es esta liga leninista espartaca que existía hace mucho tiempo pues era un grupo de comunistas fíjense nada más era un grupo de comunistas que ellos buscaban la manera como de transformar al país y transformar al mundo pero estamos hablando también que pues por lo menos en méxico y en aquel en aquellos años no era muy bien visto no el que una persona tuviera un un pensamiento distinto al de la mayoría se pensaba que eran revoltosos se pensaba que eran personas que iban a desestabilizar el país y enrique era precisamente uno de estos personajes que estaban pues obviamente metidos en esto y fíjense que uno de los los creadores de este grupo del grupo leninista espartaco fue justamente don josé revueltas él fue uno de los fundadores y él buscaba justamente a jóvenes que apoyaran este proyecto o que apoyaran apoyaran este concepto eduardo el hermano el escritor el hermano de de enrique fíjense que él se convierte en un impulsor ferviente tanto del partido comunista mexicano como de esta liga leninista espartaca y además imprime manda a imprimir folletos trípticos libros todo lo que él pudiera para poder difundir la cultura y todo lo que tuviera que ver con la ideología comunista entonces los dos hermanos estaban muy metidos ya en esta situación resulta que los dos se convierten en activistas pero de hueso colorado los dos enrique y eduardo pero en especial eduardo es el que tenía como como la la vena más clavada hacia el rollo político bueno pues miren resulta que enrique además de tener digamos como como el gusto por la lectura la escritura la poesía este la política y todo esto a él le movía mucho el rollo de la actuación era algo que definitivamente enrique quería probar y quería disfrutar andar en la revuelta andar de un lado a otro de arriba para abajo poco a poco se fue relacionando enrique lizalde hasta que finalmente fíjense que empieza y pasa de hacer teatro experimental de hacer teatro como un poquito pues digamos no no comercial de repente y sin darse cuenta ya estaba metido y ya estaba inmiscuido justamente en el teatro comercial pero también en cine como llegó ahí quién sabe no una persona lo llevó a una cosa o otro a otro y finalmente fíjense que en 1963 enrique lizalde hace lo que fue su primer película y su primer película que además de todo empieza se llamó las tronajas esta película su primer su primer cinta que hace ahí se le ve ya como un actor definido como un actor de carácter como un actor de de mucho temple además de todo pero las chicas lo empiezan a ver como y ese muchacho quién es de dónde sale quién lo trajo ahora sí que las chicas querían saber absolutamente todo de él porque llamaba la atención y llamaba la atención miren a veces uno estaba en el cine y no sé si les ha pasado que de pronto están en el cine y voltea uno por distracción de cualquier cosa y escucha uno una voz y esa voz lo hace voltear a uno eso le pasaba a las chicas con enrique lizalde porque decían hay quién está hablando o sea ese vocerrón y cuando lo veían en pantalla decían no pues es que es todo un señor muy muy varonil muy masculino qué personalidad tiene este señor no las chicas se enamoraron de él y entonces pues empieza a hacer cine pero también empieza a hacer teatro comercial en donde le iba bastante bien porque además fíjense que empieza mucha gente a decir es que ese señor como que tiene cara de enojado siempre y como que siempre está muy serio pero la gente que empieza a trabajar con enrique opinaba lo contrario por lo menos al principio de la carrera de enrique que era lo que sucedía que muchas actrices decían yo quiero trabajar con él yo quiero saber a ver qué se siente que le diga te quiero mi amor así en el oído imagínense las actrices posteriormente televisa que televisa bueno ya sabemos que donde ve posibilidades de ganar dijo tráiganse a este chamaco porque ahorita pues está rompiendo ahí en el cine y en el teatro y queremos ganar con él la televisión en la vida de enrique lizalde llegó al último fue fue lo último que él empezó a hacer y resulta que empieza a trabajar con ellos pues obviamente haciendo telenovelas no empezó a hacer telenovelas ahí en televisa le empieza a ir muy bien y fíjense que posteriormente hizo dos películas que a enrique lo consagran o lo consolidan no sólo como buen actor sino también como galán he matado a un hombre y viento negro fueron por ahí del año 64 1965 por ahí que de hecho la película de viento negro fíjense que esta película la hace con don david reinoso este también este actor de pues este tipo de películas no oigan pues resulta fíjense se van se los llevan a trabajar hasta sonora no allá se van al desierto de altar que es un digamos es un desierto pequeño que está en el norte de sonora resulta que llegan ahí imagínense ustedes el calorón porque tenían que hacer la película en pleno desierto no había sombras porque obviamente tenían que grabarlo todo filmarlo todo pues a la interperie en un desierto que para que aquel momento cuando ellos fueron por la temporada a filmar esta película estaban entre 38 y 40 grados centígrados o a eso un calorón terrible y sobre todo el sol quemando a golpe pues era bastante bastante fuerte ahí llega don enrique lizalde llega don david reinoso llega todo el elenco no pues resulta que dos técnicos de la tela este hay cómo se llama de la productora de cine dos de dos técnicos de pronto dicen ahí vamos a buscar una sombrita porque está el calorón con los sombreros se ventilaban y todo no pero ya no aguantaban el sol entonces dicen ellos vamos a buscar un arbusto donde nos podamos recostar un ratito porque ya estuvo el día pesadísimo resulta empezaron las filmaciones desde la madrugada ya eran como las dos de la tarde y ellos seguían todavía ni habían comido y dijeron vamos no pues a buscar una sombrita se empiezan a alejar 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 dicen yo no conozco ningún desierto pero dicen en el desierto cuando se pierde uno es como en el mar que para donde volte uno es lo mismo dunas y dunas y dunas y dunas de arena se pierde uno pierde uno la brújula pues resulta que estos dos técnicos se pierden dan las tres las cuatro las cinco obviamente no llevaban agua no llevaban comida simplemente caminaban y con el aire que hacía se borraron las huellas de por donde iban empieza la producción de la película a ser pues obviamente una cuadrilla de rescate no porque decían tenemos que buscarlos y tenemos que encontrarlos y don enrique lizalde dijo de aquí a que terminan de hacer su cuadrilla y su plan de rescate y estos días se murieron agarró un jeep don don enrique lizalde y se va a buscarlos fíjense solito solito en su jeep bueno ni agua se llevó ni nada y dijeron hubo que la canción ahora ya no van a ser dos ya van a ser tres los desaparecidos y ahí sí va a estar medio complicada la cosa pues llegó la noche y no llega no no llegaba ni enrique ni llegaba nadie no ni ni estos este personajes bueno pues resulta entonces que pasa el tiempo ya habían avisado obviamente a la policía ya estaban las cosas pues muy muy graves de hecho ya los habían dado por muertos fíjense hasta las 500 se oye que viene un jeep no todos gritaron y dijeron bueno por lo menos enrique se iba a regresar ya que bueno no ahí los traía a los otros dos a los del staff bien amolados ya imagínense ya estaban tirados ahí que los encontró a los pobres en en el sol que se habían quemado pero finalmente los recogió y los pudo regresar a enrique lo lo trataron como héroe no porque decía no 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 este muchacho de verdad que no pensó ni en su seguridad ni en nada y pudo rescatar a estos dos muchachos que bueno dijeron a partir de ahí se empieza a ganar el cariño no solamente del staff sino también de sus compañeros actores productores directores de todo mundo enrique ya tenía pues el cariño de todos ellos y fíjense que está pues digamos que este esta acción que tuvo muy buena como que le trajo buena suerte porque a partir de ahí película que hacía telenovela que hacía obra de teatro que hacía hasta arriba no vendía como 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 el solo se convierte en en un actor ya muy reconocido y empieza a trabajar con las actrices y con los actores más reconocidos oigan trabajó con julieza con doña silvia pinal con doña ofelia guilmé con marga lópez por mencionar solo algunas no porque trabajó prácticamente con todos y todos sus éxitos pues obviamente la prensa se los aplaudía y el público más bueno pues sigue haciendo telenovelas en en televisa y todas muy exitosas todas pero resulta que digamos exitosas dentro de lo normal faltaba un un éxito que le diera el empujón y que le diera la internacionalización internacionalización que obviamente las telenovelas en aquellos años era el único medio que podía llevar a la internacionalización a un a un actor o a una actriz resulta que de repente le dicen a enrique enrique vente porque tenemos un proyecto bien bueno y va a ser con juliza y enrique dijo si está bien no ya y fue para televisa oigan le dan el libreto de juan del diablo y hace el primer corazón salvaje fíjense nada más corazón salvaje si aquel mismo que después hizo doña angélica maría que después hizo edith gonzález con en paz descanse justo con con este eduardo palomo y que después hizo araceli arámbula muy malo de de verdad yo creo que ha sido de las peor citas no versiones de corazón salvaje pero a final de cuentas enrique ahí en esa telenovela se convierte bueno ya en un actor y en un galanazo y en pues si en una estrella finalmente de televisa bueno digamos que en la vida laboral estaba pasando por un gran momento porque además cobraba su buen dinerito le iba bastante bastante bien se rozaba ya con las grandes estrellas y con los grandes productores directores era como ya muy 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 querido pero en el plano personal bueno las cosas estaban muchísimo mejor todavía que cuando bueno que en la parte laboral porque porque resulta que él había conocido a una actriz muy guapa muy bonita llamada tita griega y resulta que tita una muchacha muy 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 bonita muy simpática cuando enrique empieza a hacerle la ronda y así como que a querer conquistarla y tal no se hizo mucho del rogar porque porque este señor no era como de no era tan romántico no era como tan 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 expresivo pero imagínense saber que era un hombre muy muy plano muy cuadrado muy y de pronto declarársele a una mujer pues esta chica dijo por supuesto que sí no ni siquiera lo pensó y adelante se casaron se casó tita griega con este enrique lizalde tuvieron cuatro hijos claudia que no es claudia lizalde ella es otra no claudia lizalde marta otra de las hijas silvia y eduardo fueron cuatro este los hijos que que tuvo enrique contita bueno pues resulta que ellos actuaban porque de hecho ella también era actriz no entonces ellos trabajaban juntos vivían juntos cuidaban juntos a sus hijos y se convierten en un matrimonio muy querido además de todo y muy respetado porque era el matrimonio del señor enrique lizalde y de doña tita griega entonces pues la gente lo respetaba muchísimo pero resulta que enrique le empieza a platicar a tita todo 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 lo que él hacía antes de casarse con ella que era el trabajo social o eran las causas sociales más bien no todo lo que tenía que ver con la ayuda y con el apoyo a la gente que más lo necesitaba eso siempre lo hizo don enrique pues resulta que tita le dice mira enrique está bien está bien que ayudemos a la gente y está bien que andes en movimientos políticos si eso te hace feliz adelante dijo doña tita pero si tenemos que empezar a apoyar y ayudar a la gente tiene que ser a la gente de nuestro gremio de ahí para afuera si tú quieres y enrique le dijo como sea como como ayudar a la gente de nuestro gremio ya te diste cuenta los contratos colectivos que hace la anda ya te diste cuenta de lo que le pagan a los extras ya te diste cuenta de cómo los tienen ahí horas y horas y horas y horas por un llamado y les acaban pagando muy 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 poquito ya te diste cuenta del trato y enrique empieza a darse cuenta que en realidad sí efectivamente la anda no solamente en esos años no hasta el día de hoy tienen pleitos broncas siempre se están agarrando del chongo cada que entra o sale un presidente de ahí de sindicato siempre sale con desfalcos bueno oigan ni bueno es que de verdad que es un en un sindicato siempre son 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 grillos no son son grilleros problemáticos aquí pero resulta que la anda yo yo no sé por qué se maneja mucho dinero sí pero ayudan muchas veces a quien no deben a quien a los actores que han dejado toda su vida en en dando estas cuotas sindicales no les hacen caso no les dan medicamentos bueno es es una cosa de corrupción a tope no en donde no es nuevo esto sucede desde hace muchos años enrique lizalde se da cuenta de toda esta situación y le dice a tita tienes toda la razón tenemos que empezar a defender a los nuestros y después de ahí empezamos a ver a todo lo de afuera bueno fíjense que ellos en la intención de poder ayudar a todo su gremio fundan un sindicato ellos no junto con otras personas pero ellos eran los dos eran los principales fundan el sindicato de actores independientes os hay llamados hay bueno la idea obviamente de este sindicato era luchar en contra del del autoritarismo que tenía la anda justamente con todos sus agremiados ellos lo empezaron así logran juntar a cerca de mil trescientos agremiados mil trescientos y obviamente le dan la espalda a la anda no y se van al sindicato de don enrique lizalde y de su esposa tita pues obviamente todos ellos protestaban por el trato que les estaba dando la anda este movimiento de inicio funcionó bastante bastante bien les estaba generando pues no solamente satisfacción también ellos de todo el dinero que recaudaban ahora como sindicato ayudaban también a la gente pero de pronto empezaron a tirarles y fuerte tanto de la anda como de otros lados de las mismas televisoras estaciones de radio pero también desde dentro de este sindicato llamado el el sai también había pleitos internos y entonces don enrique lizalde dijo no puede ser yo fundé un sindicato con la idea que los pleitos y las broncas se terminarán y ya me las traje para acá las broncas ahora están aquí en mi sindicato y sólo a seis años de haberse fundado el sindicato dijo no saben que ahí nos vemos no hay muchas broncas muchas presiones esto ya lo voy a desaparecer dijo él bueno pues resulta que estaba tan desanimado don enrique lizalde que fíjense que pues desintegra este sindicato dejando obviamente a esos más de 1300 agremiados pues ahora sí sin 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 alguien que los protegiera bueno pues resulta que a la gran mayoría gran mayoría de todos esos miembros incluidos el mismo enrique lizalde y su esposa tita greg a todos los vetaron pero al ser vetados por el mismo sindicato de actores pues no era un veto de televisa no era un veto de inmevisión no era un veto de las estaciones de radio no era un veto general cine todo 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 pues está estuvieron vetados porque por revoltosos no porque decían saber si no están conformes con nuestro sindicato que es el que les da el trabajo no vengan aquí a dar lata muchos actores y muchas actrices tuvieron que ir a pedir perdón a la anda decir señores discúlpenos pues ya vimos que pues son ustedes o son ustedes y la anda perdonó a muchos a muchos pero don enrique lizalde dijo yo no tengo que ir a pedir perdón yo no tengo que ir a ofrecer disculpas a un sindicato que ha tratado y maltratado a todos sus agremiados que no ven por por ninguno de ellos que solamente cobran yo no estoy de acuerdo con todo eso y resulta que don enrique simplemente no fue bueno pues resulta entonces que enrique junto con con su esposa tita dejan de trabajar porque porque ya no había contratos para ellos y esto si les ocasiona un desequilibrio económico porque ellos pues estaban acostumbrados al trabajo y de pronto pues gracias a todos estos pleitos sindicales pues ya no tenían llamados ya no tenían trabajo el iba no directamente a la televisión a la radio oiga necesito trabajar pero pues le decían es que no es cosa de nosotros arregla tus asuntos con tu sindicato y después pues ya vemos y así se la pasó don enrique durante mucho tiempo él nunca se dobló lo que querían en realidad es que él saliera públicamente y aceptara que le había regado que que no lo iba a volver a hacer y pues ofrecer disculpas pero don enrique con ese carácter que tenía nunca se dobló él nunca se echó para atrás bueno gracias a su carácter tan fuerte que tenía don enrique fíjense que su carrera pudo permanecer si poco a poquito y al pasar el tiempo es como lo fueron llamando poco a poco primero en el cine después en el teatro y después en la televisión ya una vez digamos perdonado ya así como que pues hay eso porque también cambiaron de administración ahí en la anda y como que las cosas ya se habían arreglado un poquito es como enrique elizalde logra regresar a la televisión de hecho hace por ahí la telenovela de chispita se acuerdan ustedes la lucerito bien chiquitita que de ahí salió gloria trevi no cuando hizo la doble de chispita bueno pues resulta que don don enrique elizalde era el papá de chispita se acuerdan ustedes yo apenas apenas si me acuerdo pero si ah pues miren ahí está era el papá de la chispita bueno ya de ahí pues hizo varias no hizo que si el dulce desafío con la de la noriega alcanzar una estrella de esa sí me acuerdo muy bien con marianita garza me acuerdo perfecto no y la sea de actor salía en esta de de alcanzar una estrella salía también doña rita macedo ya en una edad adulta y don enrique elizalde muere en el escenario de aquella porque era un actor y muere estando dando una función de de teatro interesantón no pero digamos que ya tenía trabajo y ya lo ya lo volvieron a incluir nuevamente en en proyectos no solamente de teatro no solamente de cine sino pues ya en en todo lo que tenía que ver con nuevamente las artes pudo trabajar bueno resulta que enrique elizalde y algo que que poco se sabe yo no sé por qué mi mi cosa esta se le pone aquí un botoncito ya está ya está gracias oigan fíjense que él tenía como muchas pasiones igual que su papá obviamente su gran pasión siempre fueron los escenarios pero cuando no estaba grabando no estaba filmando no estaba en 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 algún set fíjense que él a lo que se dedicaba era leer ese sentado de su sillón favorito y se ponía a leer sus libros y cuando no fíjense que que creen que hizo enrique elizalde y de verdad a mí me encantaría conseguir uno grabó varios discos de poemas enrique elizalde se imaginan ustedes escuchar te digo adiós y acaso te quiero pero con la voz de don enrique no pues yo creo que uno uno sí sí de verdad uno dice te voy a regalar este disco porque ahí si no mis respetos con la voz de de don enrique pero obviamente don enrique haciéndolo teniendo estudios de actuación claro que lo hacía con una sensibilidad y con una colocación de voz además de todo muy bonito antes de irse a dormir don enrique elizalde a miren ahí está ve nada más a interpreta jose ángel bueza justamente jose ángel bueza es el que escribió el poema de la despedida te digo adiós y acaso te quiero todavía tal vez nunca me quisiste quizás nunca se está re bueno pues fíjense si lo grabó ahí está no yo lo voy a conseguir omar ese sí lo quiero este oigan pues resulta que antes de irse a dormir ponía música clásica que era la que escuchaba con su papá solamente así ponía la música bajita 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 y si te lo vendo dice el otro no que con tu voz no gracias oigan pues resulta que ponía su música clásica bien bajita y así se iba a dormir pues resulta que fíjense que dentro de las cosas que él hacía sin que la trataba de que nadie supiera en don enrique ya cuando tenía un tiempecito que le decían no habría llamado de aquí hasta tal fecha se iba a estas tiendas como el comdipot no hagan de cuenta y compraba madera tenía una cantidad de herramientas ahí en su casa que si la cortadora la rebanadora la no la la que era la pulidora la hace que tanta herramienta tenía ahí en su casa y resulta que don enrique a eso sí no vayan ustedes a creer que compraba cualquier madera no compraba maderas finas y que creen se ponía su playerita esta de rayas y se ponía de pepe el toro y empezaba a raspar la madera oigan hacia unos muebles bien bonitos don enrique lizalde se le daba lo lo de carpintero pero carpintero de esos buenos y les sabía no les no ni los vendía ni nada eran para él pero él decía es que con esto me desestreso buen carpintero don enrique lizalde pero aparte con maderas finas él utilizaba eso y todas esas pasiones las hacía pues ahora sí que en su ratito en sus ratitos libres era puro hobby lo que hacía no porque eso sí si algo hay que decir de don enrique es que era muy disciplinado muy responsable pero sobre todo era muy puntual y resulta que a pesar de de ser como una persona muy pues muy responsable dentro de los foros fíjense que mucha gente decían que don enrique era una mala persona porque porque siempre estaba como enojado como serio como muy pues tenía estos rasgos no bastante bastante fuertes fíjense ustedes que mucha gente decía será sólo apariencia no como como una barrera que él ponía para la misma gente o en verdad si es así pues la gente que lo conocía o que lo conoció decían es un encanto de señor es carismático es bonachón es cálido es amable es educado bueno hablaban maravillas pero maravillas de don enrique lizalde porque decían que siempre se comportaba muy bien con toda la gente en lo único en lo único que siempre batalló la prensa con él era en sacarle declaraciones porque el señor callado y reservado le preguntaban por su familia bien gracias joven algo más no señores que cómo están bien gracias y era todo lo que contestaba don enrique lizalde siempre trató de mantener a su familia muy alejada le chocaban las entrevistas era lo peor que le podía pasar en la vida tener que sentarse y dar una entrevista y se aceptaba dar una entrevista era hermético y muchas veces contestaba en monosílabos no si no ajá si era todo lo que decía bueno pues ya les digo muchos reporteros le tenían miedo no porque decían ay no vaya a ser la de malas que este me vuelo un cachetadón y pues está grandote el señor bueno pues resulta fíjense algo que sí sí sucedió y que sí fue sí sí fue un hecho es que don enrique era muy determinante con sus personajes y si algo no le gustaba de lo que estaba escrito él lo cambiaba así como sabía escribir él cambiaba el guión y entonces se peleaba con los productores porque le decían oiga don enrique usted cambió aquí el diálogo y así no era sí pero como tú lo escribiste está horrible y lo voy a hacer como yo digo eso sí tenía tan es así que fíjense que por ahí del año 2000 2001 que televisa lo contrata para hacer una telenovela que se llamó la intrusa oigan de repente don enrique ya no salió ya no estuvo en la telenovela y todo el mundo decía a ver si es tan buena persona porque lo corrieron entonces empiezan a preguntar pues qué es lo que pasó no bueno pues la versión oficial y digamos de televisa es que don enrique había hablado con el productor y que le había dicho es que tengo por ahí que hacer este hacerme unos chequeos médicos voy a estar fuera de en el hospital voy a estar dos semanas o más y no creo que ustedes me quieran esperar entonces mejor ahí nos vemos no y que por eso se fue pero muchas otras voces incluso de ahí decían que no que el señor era malhumorado que había muchos problemas porque este pues el señor era muy exigente bastante callado bastante serio pero además que todo el tiempo andaba como andaba como de malas y resulta que otras personas decían no es que se peleó con el productor y por eso el productor decidió correr bueno pues finalmente pues en enrique lo único que dijo yo sí le avisé al productor a don ignacio osada él estaba consciente de mi salida y hasta ahí quedó no quiso dar ninguna otra de pues digamos explicación en aquel momento fíjense nada más resulta que mucha gente decía bueno de todas las telenovelas y películas que ha hecho haber tenido un problema pues tampoco es tanto no a lo mejor no tenía buena relación con el productor a lo mejor no le gustó la historia haya haya pasado pero no había sido la primera vez que esto había ocurrido resulta que fíjense que no me acuerdo si fue a principios del 2000 poquito antes televisa contrata a vivi gaitán y aduardo capetillo para hacer una telenovela camila y resulta que don don enrique lizalde iba a salir ahí que de hecho fueron varios famosos los que estuvieron por ahí estuvo por ahí uno becker adamari lópez que estuvieron en esta telenovela de camila resulta que don enrique de la noche a la mañana también un papá fuera no que fue lo que ocurrió pues que don enrique habló con el productor y le dijo sabes que le están haciendo un giro a mi personaje tan feo tan horrible no es como como yo firmé el contrato ya hay muchos cambios no me gusta y exijo que maten a mi personaje yo no va a seguir viniendo me voy a seguir trabajando entonces si quieren matar a mi personaje por mí adelante háganlo yo no les voy a reclamar nada porque esta telenovela está muy fea y de hecho la telenovela fracasó no fue una una telenovela pues de las más vistas no y ese tipo de problemas eran los que sí tenía o a los que se enfrentaba don enrique lizalde en aquel momento bueno pues resulta fíjense cuando pasan cuando pasan los años y conforme él va teniendo más experiencia conforme él va teniendo pues una mayor trayectoria pues resulta que se ponía muchísimo más exigente cada vez era era más no y entonces el mismo era el que decidía pues ahora sí quiero ahora no quiero esto sí lo voy a hacer y esto no lo voy a hacer pero no era todo también tuvo sus grandes pleitos con algunos actores se peleó fíjense que una vez estaba haciendo una telenovela también don enrique y resulta que don césar ébora este actor cubano resulta que fíjense también don césar ahí la riega se pone a dirigir a don enrique lizalde él quería don césar que se hicieran las cosas como él quería o como él había decidido pues que se pone furioso don enrique lizalde se hicieron de palabras y tremendo agarrón que se dieron porque pues oíganme de trayectoria trayectoria pues pues ahí vamos viendo no claro que pesaba más la de don enrique lizalde bueno con el que no se soportaba tampoco pero no lo quería ni tantito con don ignacio lópez tarso fíjense tampoco pero con don ignacio era porque don ignacio apoyaba mucho a la anda bueno no sé si la apoya al día de hoy apoya mucho a la anda y pues era así como como muy metido en ese tema también pero en favor de la anda y don enrique que estaba totalmente en contra bueno no se soportaba no se podía ni ver no pero ahí eran cuestiones como políticas no era era la situación pues como que les aquejaba mucho si tuvo sus grandes pleitos ahora algo que le criticaban mucho a don enrique lizalde es que decían a ver don enrique usted está tan en contra de la anda y porque trabaja en una empresa híjole que si usted se queja de cómo los tratan la anda aquí en televisión los tratan peor porque viene y porque trabaja aquí bueno pues era finalmente también necesidad de trabajar para él no pero bueno oigan pues poco a poquito don enrique lizalde empieza a dejar de verse sobre todo en público deja de hacer cine deja de hacer teatro deja de hacer televisión y cuando la gente preguntaba y le preguntaban a su familia a sus hijos a su esposa oigan cómo está don enrique bien gracias siempre fue la respuesta que él estaba bien pero era cada vez menos la las veces que se le podía ver en público a don enrique y claro empieza la preocupación porque al no haber una información directa de los familiares empiezan las especulaciones seguramente estará enfermo seguramente la estará pasando mal quién sabe no que qué es lo que suceda él tenía amigos como enrique rocha por ejemplo que era su otro del bocerrón que era su su gran amigo y ellos iban y lo visitaban pero fíjense ustedes que nunca dijeron nada nunca comentaron nada sobre la situación de salud de don enrique lizalde cuando la prensa se entera finalmente de qué era lo que estaba pasando y qué era lo que estaba ocurriendo era prácticamente porque ya se estaba anunciando el fallecimiento de don enrique lizalde un 3 de junio del año 2013 él tenía 77 años y fallece por ahí de las 9 de la mañana qué era lo que había pasado o qué era lo que había sucedido bueno resulta que su su esposa de toda la vida doña tita grieja y su familia en general sus hijos sus nietos estaban con él lo estaban acompañando qué fue lo que le pasó a don enrique fíjense que durante años él estaba luchando contra un cáncer hepático se había puesto muy mal su salud estaba muy desmejorada tenía pocas fuerzas de hecho todavía por ahí lo quisieron invitar a hacer más telenovelas saben en cuál todavía estaba de hecho prácticamente anunciado en esta telenovela de amor en custodia pero la versión que hizo televisa me acuerdo cómo se llama esta telenovela que la hizo erica buenfil y eduardo yañez y en televisión azteca se llamó amor en custodia con margarita gralia pero no me acuerdo en televisa cómo se llamó la hizo nicandro díaz con en esta telenovela prácticamente estaba firmado don don enrique lizalde pero resulta que su estado de salud ya era bastante bastante delicado ya no se podía mantener en pie ya le dolía prácticamente todo todo el cuerpo y él no quería salir así él no quería salir pues pues en esta situación y es cuando decide finalmente retirarse por esta situación y algo que le pidió a su familia a sus amigos a la gente cercana a él es que esto no lo supiera la gente porque no era nada malo tampoco estaba cometiendo un pecado pero a final de cuentas su vida siempre la manejó de esta manera su vida siempre fue totalmente reservada bueno después de su muerte pues obviamente se hace un funeral pero en este funeral no se le permitió el acceso a la prensa dijeron no salieron los hijos y los hijos pidieron el respeto a la familia y que por la forma de ser de su papá no no podía no podía entrar la prensa no para tomar fotos aspectos nada absolutamente nada y resulta que pues la prensa lo entiende porque decían pues sí efectivamente el señor no era una persona tan abierta con nosotros entonces si ellos quieren respeto está bien no adelante nosotros pues ya estaremos esperando afuera algo como lo que pasó con fer del solar no que también pues desafortunadamente falleció y que la prensa estuvo afuera esperando aquí en la parte de afuera pues se pudieran hacer las entrevistas así pasó más o menos bueno en ese funeral solamente pudieron entrar los familiares más cercanos y amigos de la familia dentro de los actores conocidos que estuvieron ahí en su funeral fue doña adriana roel fue su primo óscar chávez don jose carlos ruiz el papá de amaranta ruiz estuvo por ahí y doña yaqueline andere fueron los que estuvieron ahí don ricardo rocha ahí fue ricardo no enrique perdone don ricardo rocha el gran amigo también de él él mencionó que había ido a verlo cuatro meses antes de su fallecimiento y que lo había visto muy enfermo pero además muy triste eso comentó ricardo rocha en aquel momento bueno posteriormente pues lo llevan a la cremación el cuerpo de don enrique y sus cenizas sus restos fueron depositados en el panteón jardín de aquí de la ciudad de méxico ahí es donde quedan su hija claudia que evidentemente los cuatro hijos estuvieron muy muy afectados no por esta situación pero en especial claudia su su hija fue quien salió a decir palabras muy 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 bonitas para su papá que pues los últimos días estuvieron ellos acompañándolo sus hijos sus nietos y prácticamente todos y que les daba mucha pena y mucha tristeza verlo consumir no por por esta enfermedad y ellos no poder hacer nada pero que por otra parte tampoco es que haya sido tanto el tiempo que estuvo él batallando con con esta enfermedad en teoría pues se fue se fue rápido pues miren finalmente como como haya sido el fallecimiento de don enrique lizalde pues tenía una enfermedad bastante fuerte bastante complicada y el hecho ya no está aquí y ya no esté sufriendo pues creo yo que también es un alivio alivio no para los hijos fíjense que don enrique de hecho ya en los últimos días de su vida estuvo a punto de perder la vista de uno de sus ojos porque resulta de hecho ya veía muy poquito muy 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 poquito con uno de sus ojos porque resulta que años atrás unos malandrines se habían metido a asaltar su casa y don enrique que era un hombre de carácter y bastante bastante aguerrido se levantó e intentó defender no defender su su casa y estos tipejos le dieron un golpe en uno de sus ojos en aquel momento no le afectó tanto pero al pasar el tiempo obviamente cuando su cuerpo empieza a tener ya todo este desgaste por el cáncer pues don enrique desafortunadamente estuvo a punto de perder su ojito y eso lo lo ponía muy mal lo deprimía muchísimo entonces pues ya al último él prácticamente se deja ir él es cuando decide pues ya abandonar el mundo y quedarse solito no don enrique un un gran actor que no solamente hizo teatro comercial también hizo teatro crítico social de política un hombre de izquierda de izquierda que siempre siempre luchó por pues ayudar a su gremio porque les dieran los mismos derechos aunque pues no le resultó del todo bien miren don enrique elizalde un hombre que hizo 32 películas la última que hizo se llamó violeta hizo 42 telenovelas varios programas de televisión sí ganó premios pero no ganó reconocimientos tan importantes ganó algún premio tv y novelas ya saben no es este tipo de premios pero digamos un premio ariel o algo realmente importante no lo ganó don don enrique desafortunadamente ya se cumplieron nueve años de del fallecimiento y pues don enrique si no hubiera tenido este problema del cáncer probablemente hoy seguiría con nosotros porque tendría 86 años tampoco es que a estas alturas pues fuera un hombre tan tan grande pues no realmente sea una persona adulta pero probablemente aquí estaría desafortunadamente pues ya murió don don enrique elizalde pero eso sí deja muchas películas muchas telenovelas y pues ese recuerdo de ese vocerrón que tenía ay dios mío don enrique humillaba a muchos con la voz a muchos a muchos y con esa presencia que tenía pues para qué quería más no el señor pero bueno pues ahí está la historia de este gran actor gran 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 actor don enrique elizalde se lo imaginan ustedes cantando ópera yo no pero dicen que cantaba re bonito que cantaba muy bien don enrique elizalde pues bueno en paz descanse ya nos quedaremos con las ganas y con la duda de cómo se escucharía cantando ópera seguramente su familia tendrá por ahí grabaciones pero quién sabe si en algún momento las darán a conocer en fin oigan pues vamos a saludar y a despedirnos de quienes nos han acompañado josefina ávila muchísimas gracias jose te mandamos besos dice maría isidra si arreola jiménez dice philly muy buenas noches un abrazo fuerte para ti un beso para ti mi querida maría isidra teresita croft dice quiero mucho a gigi y a ti son los mejores gracias teresita te mando muchos besos inés mollu saludos philly mándame mi beso mira te lo mando con todo el cariño del mundo laurita guirre dice philly felicita por favor a isa es su cumpleaños con un meneíto y un cierro mis ojos cosa que agradecemos mucho saluditos desde california mira le mandamos a isa un feliz cumpleaños y te mandamos un meneíto un meneíto es que antes lo hacía así miren con los dos pero ya no porque ya me enseñaron que nomás es con uno y otra mano en la cintura y así es el meneíto y te mandamos un cierro mis ojos con todo el cariño y feliz cumpleaños isa muchas gracias por estar aquí y bon y vos dice hola philly excelente historia de vida este señor muy interesante saludos oigan lo interesante de don enrique lizalde es que miren se traía arrastrando la cobija no solamente a las señoras de su edad a chamaquitas así chamaquitas de dieciocho diecinueve años decían es que este señor es el hombre de mis sueños yo conocí dos o tres que morían por don enrique lizalde dice madris moreno dice hola philly bendiciones hola madris bienvenida gracias por estar aquí maría albarrán dice buenas noches mi philly bendiciones gracias maría albarrán pere carrillo dice súper guapo y buen actor enrique enrique lizalde es lizalde fíjate enrique lizalde muchas muchas gracias tere carrillo maría e dice uy philly yo apenas si me acuerdo era una bebé bueno tú porque eres jovencita niña guapa bonita pero pues ya uno que está viejón si se acuerda uno de aquellos años rosario ramírez dice saludos philly saludos mi queridísima rosario también está nel nel sin villaseñor dice buenas noches y buen fin de semana igual para ti mi querida nel sin y para todos ustedes gracias también a elvia angélica rojas carreto también hizo la venganza con la que fue esposa de juan ferrara elena rojo fíjate nomás fíjate no es que fíjate 42 telenovelas pues pues no cualquiera también no dice pablo ruiz ay andan aquí el pablo ruiz tú dice hola philly buenas noches qué buen tema serás el argentino o de dónde serás tú pero pero si eres el argentino pues cántanos o mamá ella me ha besado o mamá pablo ruiz te mandamos saludos no creo que salga de velos lubel dice llegando tarde pero ya con mi la hay muchas gracias lubel te mando besos y tenemos también a rabenexe 9 dice ay no qué triste pues el final no el final bastante bastante triste rabenexe pero que se le puede hacer muchachas muchachos pues ya nos vamos muchas muchas gracias por habernos acompañado haberse conectado con nosotros galletas de animalitos dice philly dice don elisa a ver dice a don elizalde hizo una película de culto el escapulario te quiero mi philly viagüecitos también buenos días acá ya es sábado saluditos galletas de animalitos hasta marruecos oigan hasta dónde anda la galleta de animalitos y vamos a ver el escapulario con todo cariño cuídense mucho descansen rico sueñen precioso y el domingo recuerden que tenemos al arido en vivo a las 9 de la noche y el lunes ya regresaremos con nuestras actividades de pues el programa en shock y también en el philip a las 9 de la noche cuídense mucho les mando muchos besos y gracias por haber estado con nosotros durante toda la semana nos vemos hasta el domingo adiós besos gracias 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 por ver el video.